¿Qué hizo Alberto con esto? Con Victoria Donda. La retó, la echó, la denunció ante la justicia. ¿Qué tendría que haber hecho Alberto? La defendió. Bueno, ayer la Nata dijo en la radio con nosotros que Alberto es peor presidente que Fernando de la Rúa. Escuchá. Yo nunca vi un gobierno tan poco operativo. Hay 21 ministerios, chicos. Y los ministerios, nadie se anima a firmar nada porque están todos con las bolas en el cuello por el tema de la interna. Nunca vi un gobierno donde el poder se hubiera tan dividido y que esa división fuera efectiva porque todos los gobiernos tienen internas. Pero el problema es cuando las divisiones son efectivas, cuando crean una división real y no permiten gobernar. A ver, hoy Alberto me parece peor presidente que de la Rúa, sinceramente, y creo que de la Rúa era un inútil. ¿Qué pensando en esto que decía la Nata, no? La verdad que sí que es fuerte, pero yo creo que tiene razón. Cada día va quedando más demostrado que estamos ante el peor gobierno de la historia democrática. Yo pensaba, mirá, números. Inflación, en el 2001, menos 1%. Ahora 70, 80%. El dólar estaba 1 a 1. Ahora está 208, en realidad, 208. Los planes sociales, peor época de la historia, 2 millones de planes. Ahora, 10 veces más. Y esto no es una defensa del gobierno de la Alianza, porque fue espantoso, horrible. Pero tiene razón la Nata. Este gobierno hizo más daño todavía en menos tiempo. Este gobierno rompió todo. Rompió todas las variables económicas, sociales, morales. Yo me acuerdo cuando se presentaron en sociedad como un gobierno de científicos, ¿te acordás? Que dice Alberto, y aquí, un gobierno de científicos. ¿Sabés qué terminaron siendo? Un aguantadero de inmorales. Un aguantadero, un refugio de cuatreros. Victoria Donda, titular del INADI. Desde que comenzó el gobierno, ya sabemos que esta señora tenía a su empleada doméstica en negro, pagándole 5 mil pesos por mes. Y para colmo, cuando la echó, le ofreció un plan social o un puesto en el INADI. Vos decís, ¿qué hizo Alberto con esto? Con Victoria Donda. La retó, la echó, la denunció ante la justicia. ¿Qué tendría que haber hecho Alberto? La defendió. Es un aguantadero de inmorales. Mirá, no está en su naturaleza, por Donda, para sacarle ventaja al Estado. Otro ejemplo. Te quiero mostrar por qué son un aguantadero de inmorales. Carla Bisotti, ministro de Salud. Sus padres vacunados VIP contra el COVID un día antes de que estalle el escándalo. Hoy que estamos viendo que hay 1.200 casos. ¿Vos sabés cuándo se vacunaron los papás de Bisotti? 18 de febrero en Escobar. 18 de febrero. Dato, Carlos Bisotti es jubilado. Pero figuraba como personal de salud. ¿Vos me explicás cómo esta señora no fue eyectada de una patada en el Tuges en ese mismo momento? Mi papá, por ejemplo, misma edad que la madre de Bisotti, se vacunó dos meses después. Y no es por mi caso. Yo me imagino los millones de casos que se repiten. No quiero ser autorreferencial. Los millones de casos. ¿Dónde está Bisotti? Firme. Firme en el cargo. Incluso llegó a decir que la oposición, los periodistas, tenían una obsesión con la vacuna Pfizer. Después dijo que teníamos una obsesión. ¿Vos te das cuenta? Son un aguantadero de inmorales. Otro caso. Luana Volnovich. La chica intocable, ¿no? Siempre dicen, no, con Luana no. No le pegues a Luana porque no sé qué. Titular del PAMI. 31 de diciembre del año pasado se conoce esta nota. Alberto dice, che, los ministros, vacaciones cortas y en el país. ¿Ok? ¿Qué hace Volnovich? Se va con su novio a las playas de Cancún. Faltó decirte que el novio era el número dos del PAMI, ¿no? Bueno, mientras tanto, en el país había, yo me acuerdo, 150.000 casos de COVID por día en ese momento. 150.000 por día. El dólar subía a 222, el blue, y 4 millones de personas no tenían luz. Ola de calor. ¿Te acuerdas lo que era? 40 y pico grados. Ella estaba tomando un day kit y no sé qué, un trago en Hallbox, en México. ¿Qué hizo el presidente? Bueno, la echó, la retó, qué sé yo. No, la felicitó. Primer acto de Luana Volnovich después de ese papelón de las vacaciones y el tipo la felicita. Seguimos sumando inmorales para el aguantadero. Ferraresi, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Casualmente, vos recordarás una jovencita de 18 años, ahí la tenés, que milita con Ferraresi, consigue una vacuna antes que nadie. Antes que nadie. ¿Te acordás? Estefanía Purita Díaz. Qué mentirosa, ¿no? Bueno, después de esto, todos suponíamos que Alberto le pegaba una buena patada en el medio del Tujes a Ferraresi. No a la chica, la chica, nada. Amiga de Ferraresi, punto. Todo lo contrario. Ferraresi ratificado como ministro. Ferraresi ratificado como ministro. ¿Ves que son un aguantadero? Son un aguantadero. Pero Gómez Alcorta, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Diversidad, un ministerio. Uf, no sabés cómo funciona. Una eficiencia, abogada de Milagro Sala, del terrorista Jones Wallace, en fin. Esta chica, ¿te acuerdas lo que dijo sobre la violación grupal en Palermo? Ella dice, los defiende, dice, no son monstruos. Son varones socializados en esta sociedad. Burrada, burrada, conceptual, peligrosa. Los violadores no son monstruos, no son malos. Son víctimas de una sociedad patriarcal, ¿no? Burrada que luego fue complementada por Cerruti, que dijo algo así como, la violación es una práctica constante y permanente de los hombres. De los hombres. En muchas situaciones. Entonces, después de semejante barbaridad, vos decías, Alberto la va a retar a Gómez Alcorta. Alberto la va a echar. No. Alberto la defendió. Otro caso que demuestra que este gobierno es un aguantadero de inmorales. Uribarri, ex embajador argentino de Israel. ¿Sabés cuándo lo condenaron por chorro a ocho años de prisión? Siete de abril. ¿Vos sabés cuándo lo echaron efectivamente a la embajada de Israel? El 31 de mayo. Estuvieron, ¿cuántos? Siete semanas. Sosteniéndolo. Refugiándolo. No lo querían echar. Son un aguantadero. Por pedido de Cristina. Porque el pato es amigo de Cristina. Yo me acuerdo cuando Uribarri bailaba. ¿Te acordás? Que bailaba en Israel con el COVID, con la pandemia. Más que aguantadero, yo creo que el gobierno armó un búnker de inmorales. Un búnker de inmorales. Ahora vos fijate. Culfas. Denuncia a tongo en el gasoducto y lo echan. En menos de 24 horas. O sea, robás vacunas, te quedás. Negriás a tu empleada doméstica, te quedás. Te vas de vacaciones al Caribe en medio de la crisis, te quedás. Te condenan por chorro, por corrupto, te quedás. Ahora, denunciás corrupción y te rajan. Yo me pregunto, ¿qué sentirás vos sabiendo que bancás con tus impuestos tanta lacra? Hoy veía los sueldos que se pagan en una parte del Estado Nacional, investigación de Clarín. Sueldos promedio por organismo. En las cúpulas, ¿no? Mirá, AFIP, 559 mil pesos. Che, qué bien. Cancillería, 518 mil pesos. En Argas, 480 mil. Mirá la Casa de la Moneda. Mirá el PAMI. 428 mil pesos por mes. En la Corte, casi 400 mil. Mirá Radio y Televisión Argentina. Bien lo frano, ¿eh? 367 mil pesos. Ah, bueno. ¿Qué opinás? Nada mal, ¿no? Mientras tanto, sector privado, nosotros los boludos que pagamos los impuestos. Ámbito financiero. El salario en dólares en la Argentina, el más bajo de la región. Salario pretendido, 632 dólares por mes. 126 mil pesos. Pretendido. Porque el promedio da menos. El salario promedio te da 80, 90 mil. Mucho más abajo. Por eso digo, y cierro, es muy doloroso que esta gente haya creado un aguantadero de inmorales y de inútiles. Bien alimentados, bien financiados, bien acompañados. Ferraresi se lo ve bien acompañado. Bien vacunados, bien cuidados, bien protegidos. Mientras vos estás solo contra la vida. Contra la vida. Porque mientras vos tenés que trabajar hasta el 28 de junio para pagar los impuestos, hasta el 28 de junio, recién ese día llega tu independencia tributaria, ves todo lo demás. ¿Sabés lo que siento? Y cierro. Que el ciudadano argentino, vos, nosotros, estamos solos. Los periodistas que lloraban por la pobreza, ya no lloran más. Ya no lloran más. Los sindicalistas que paraban cuando no había gas en las escuelas, ya no paran más. Los filósofos, las filósofas que prometían un Alberto moderado, ya no hablan más. Yo no las escucho más. Los solidarios que armaban operativos contra el frío, se congelaron. No están más. Los arzobispos que se indignaban ante la pobreza, ya no declaman más. Ergo, el ciudadano argentino está solo. Está indefenso ante una banda de inmorales. Está indefenso ante una banda de inmorales.